Hay una conferencia magistral del doctor Richard Stallman que va a ser a las 10 de la mañana en el Teatrino de la Trapalanda. La temática que va a hablar es sobre las cuestiones de la sociedad digital libre. Cómo mantener nuestros derechos como ciudadanos en una sociedad digital que nos atraviesa a todos. Richard Stallman es el fundador del movimiento de software libre. Él empezó a trabajar en este movimiento en los años 80 donde por supuesto que un montón de cosas que hoy vivimos ni siquiera se podían imaginar. Y bueno, es el referente mundial. Para nosotros es un orgullo, una alegría que nos visite. Es la primera vez que visita la universidad, la primera vez que visita Río Cuarto. Y bueno, estamos muy contentos. Y esta actividad forma parte de una diplomatura que se dicta desde esta facultad. Esta es una actividad abierta a toda la comunidad. Las charlas de Stallman son charlas que no son técnicas, así que puede ir cualquier persona interesada. En particular, nosotros estamos trabajando en una diplomatura de extensión de economía social y solidaria. Y en el marco de esta diplomatura encuadramos este seminario. Estamos trabajando en conjunto y agradecemos enormemente la colaboración de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Ahí estamos trabajando con Ariel Ferreira y de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad con Diego Formía.